Hola amiguitos, ¿qué tal? Mi nombre es Isabela y esto es Tu Pregunta si yo lo averigo. Hola, yo soy el amigo de Isabela y ¿sabes qué es una eclipse solar? Una eclipse solar es cuando la luna tapa el sol para que no veamos un río. Y hace que lo veamos oscurecidos porque nosotros estamos en la Tierra. Y la luna se interpuesta entre nuestro planeta y el sol. Y esto se considera como una eclipse. Esto es todo por hoy amiguitos, esperamos sus dudas y yo lo averigo.